Bueno, yo querido, qué placer estar aquí en Gascon, tu pueblo, y qué magnífico esto, todo lo que se está haciendo para intentar recuperar aquellas cosas que son tan importantes para nosotros, para vos ni te cuento. Sí, por supuesto. En primer lugar, muchísimas gracias Alfredo por haber venido a acompañarnos en este momento tan especial como es el de poder reinaugurar nuestro viejo almacén de ramos generales de la mano de Rulo Martín, un emprendedor nato de este pueblo. Así que realmente es un placer volver a reflotar este lugar tan querido para nosotros. ¿Qué significa todo esto para vos? ¿Por qué haces esto, Goyo? Bueno, estos son raíces. Es el arraigo, me crié acá con mi familia. Mi padre fundó en el año 1947 esta firma. Acá empezamos y acá de chico ya vine a despachar paquetes ayudando a todo el equipo que tenía mi padre. Así que mi vida transcurrió acá, acá están mis afectos, mis raíces, como te decía. Así que lo que queremos hacer es revalorizarlo, ayudar a que se ponga en valor todo lo que significa la vida rural. Y bueno, para eso estamos tratando de llevar adelante nuestro proyecto de refundación de los pueblos del interior en vía de desaparición. Así que esa es un poquito la idea, tratar de volver a las fuentes. ¿Y qué te dice la gente? ¿Vuelve a la fuente? Hacíamos alguna nota, pero no creo que vuelvan en Malón. ¿Tienen llamados? ¿Tienen consultas? Bueno, de hecho ya esto empezó con nuestro común amigo Leandro Vesco, hace del año 2013, donde pudimos contactar a gente con ganas de venirse a vivir al interior con un proyecto propio. Así que en ese momento a través de Proyecto Pulpería en Común empezamos con esta idea. Y bueno, como ya podrás haber observado, ya tenemos gente que ha venido a vivir, lo está haciendo y está muy contento de poder hacerlo. Así que me parece que esa es una forma en la cual, si esta idea se replica en todo el país, podemos contribuir al repoblamiento del interior productivo que está diezmado. O sea, en cuanto a gente, a mano de obra, hay mucho trabajo en esta zona y creo que una de las maneras de poder hacerlo es de esta forma, que vuelva la gente a vivir a la paz y a este ambiente en el interior.